¡Exeminar, papo! ¡Ganito! ¡Muy buenas noches, mi gente hermosa! ¿Cómo está usted? ¡Y saltando, dice! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Buenas noches! ¡Ya se ven el sensei con el 10 pesado! ¡Ahora sí con mi maestro, hermano! ¡Díselo! ¡Los, los, los! ¡Capo! ¡Buenas noches, mi gente hermosa! ¡Vamos a cantar este cancho, dice! ¡Vamos a cantar este cancho, dice! ¡Manos arriba, eso! ¡Las manos arriba, eso sí! ¡Vamos a cantar este cancho! ¡Canta nuestro maestro! ¡Jubice! ¡Dilice fuerte! ¡Poco, su puesto, boquita! ¡Due! ¡Ale, la fuerte de todos! ¡Cuando que me dan cierto yo de ir a fallecer! ¡Maya, vaya! ¡Maya, vaya! ¡Pero ser como tú no hay que daría por tu amor y tenerte junto a mí! ¡Unión, talleres, dice! ¡Cuando caminas, cada vez suspiran por ti, mamacita! ¡Y siento celos cuando te suspiras por la vida! ¡Vamos a cantar! ¡Lenso! ¡Resistas tu ansiedad! ¡Deja que te pueda amar! ¡Y todo Bolivia se alzó! ¡Lenso! ¡Sé Ricardo! ¡Saldano, Saldano, Saldano! ¡Eh! 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 ¡Unión, talleres, buenas tardes! ¡Lenso! ¡Siéntese el pasito, Brisa! ¡Siéntese el pasito y poñitos! ¡Siéntese el pasito y... eso! ¡Siéntese el pasito y...! ¡Vale! ¡Con Andres, productora! ¡Buenas noches! ¡Para Miguelio Pachas! ¡Mueva, mueva, mueve! ¡Unión, talleres! ¡Eh! 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 Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita Cuando caminas siempre lloré hasta allá Debería mujer como tú no hay Y daría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas siempre a partir Y siento celos cuando te rías solo Más allá, no resistes tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Con el pasito, muy bonito Con los amigos de los capos, una vaso a la neva a la dos Y le saluda el granadito, emperador de producciones Argos, firmaciones, un abrazo ¿Dónde está la gente más alegre? Hasta allá, no resistes tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Hasta allá, no resistes tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía ¡Siempre, siempre! ¡Muchas gracias por tanto cariño! ¡Y el grito de las chicas! ¡Woo! Muévete, muévete El sensei Los campos Unión talleres Que alzo, que alzo Muévete, muévete Muchas gracias a los pasantes Ya se viene el sensei Una vez se manda el puerto Dice